Amigos televidentes, hacemos el presente avance informativo y es que en el estado Táchira se lleva a cabo una rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Allí se encuentra nuestro compañero Barry Cartaya con más información. Adelante. Gracias Geraldine, a ti y a todos los que nos escuchan atrás de Venezolana de Televisión. Ciertamente mucha información en este estado fronterizo, en el estado Táchira. Y por ello vamos a escuchar de inmediato la Dirección Regional de la Entidad a cargo del Vicepresidente de la Toda Política Más Grande de América Latina, Freddy Bernal. Adelante, lo escuchamos. Muy buenas tardes, señores periodistas. Saludos a la Dirección Regional del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Táchira. Hoy hemos tenido en el estado la presencia de los compatriotas Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los gobernadores Edwin Rojas de Sucre, Marco Torres de Aragua, Justo de Noguera Pietri de Bolívar. Hemos tenido el vicepresidente del área social, Aristólo Isturiz, la ministra de Comunas Blanca y Cao, la ministra de Agricultura Urbana, Mayarín Aria, el ministro de Deportes, Pedro Infante, y por la Asamblea Constituyente, la vicepresidenta de la Asamblea Constituyente, la compatriota Leyes Requena, y su secretario Fidel Vázquez, además del constituyente Pedro Carreño, entre otros que asistieron a una hermosísima y apoteósica marcha por la paz y en rechazo a la injerencia extranjera. A pesar que la derecha, viniendo en ruta para Ureña, hizo una guarimba, como están acostumbrados ellos, para parar a 13 municipios que venían pacíficamente a la concentración de Ureña, a pesar de eso, estamos orgullosos, satisfechos, no solamente por la cantidad, por la calidad, sino fundamentalmente por el espíritu patriótico que se dio en esa concentración. Así que felicito, en nombre de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, a todo el equipo organizativo del PSUV, entre los que se encuentran un grupo de alcaldes, aquí tenemos al alcalde de San Antonio, el alcalde de Cárdenas, el alcalde de Junín, diputados al Consejo Legislativo y demás miembros de la Dirección del Estado. Una concentración llena de amor patrio, una concentración llena de patriotismo, una concentración llena de amor a la bandera, a nuestro símbolo, y fundamentalmente una concentración leal al presidente Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, único presidente por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ese mismo orden de ideas, quiero señalar que a sólo pocos metros, donde nos encontramos aquí, en el sector Tienditas, se ha montado del lado de Colombia un show, un show que es sin duda alguna un caballo de Troya para tratar de generar la violencia en Venezuela, con una supuesta ayuda humanitaria que se comienza a transformar esa supuesta ayuda humanitaria, no es más, sino que un fraude sanitario, es un fraude sanitario, y le explico por qué es un fraude sanitario. Resulta que Colombia tiene una institución que se llama INVIMA, que es la institución que se encarga del control sanitario de los alimentos y de los medicamentos. Bueno, esos medicamentos, que no sabemos cuáles son, y esos alimentos no han pasado por el control sanitario de Colombia, y ya comienzan a denunciarse intoxicados con patriotas colombianos intoxicados por esa comida. Eso fue hoy reseñado en el diario La Opinión de Cúcuta. No es mi opinión, es el diario La Opinión de Cúcuta, quien reseña el día de hoy 14 compatriotas colombianos intoxicados por el tipo de alimentos. Pero no solamente eso, sino que ayer la Cruz Roja Internacional recomienda no ingerir ese tipo de alimento porque no ha pasado por los controles sanitarios de la Organización Mundial de la Salud. Pero es que no solamente eso, no solamente es el control sanitario, sino que el tipo de alimentos que supuestamente está llegando de Estados Unidos, es alimento deshidratado, es alimento que se le coloca unas gotas de agua y le dicen cómase eso que eso es carne, o cómase eso que es una sopa de pollo, o cómase eso que eso es un pabellón, un pabellón venezolano. Pues resulta que nosotros queremos aprovechar esta ocasión para señalar, primero, que Venezuela no es un país de mendigos. Nosotros no le estamos pidiendo comida ni medicamentos a ningún país. Y reafirmamos lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro. La República Bolivariana de Venezuela tiene el dinero suficiente para comprar los alimentos, los insumos y los medicamentos que el pueblo de Venezuela necesita. Solamente les voy a hacer una pequeña comparación. Del lado de allá se hace todo un show publicitario porque habían llegado hasta ahora 90 toneladas de comida. 90 toneladas de comida son 3 gandolas, porque cada gandola contiene 30 toneladas de comida. Vamos a suponer, vamos a darle mucho más. Vamos a darle que lleguen 500 toneladas de comida. Vamos a colocar que lleguen 1.000 toneladas de comida. Bueno, yo les quiero señalar entonces la cifra de los alimentos que nosotros a través de los CLAS distribuimos sólo en el Estado Táchira. En el Estado Táchira tenemos 355.000 familias de hogares de la patria que contenidas en 931 CLAS. Eso es aproximadamente 350 familias por CLAS. Ahora, sólo abastecer a esa familia, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en un precio subsidiado de un 95%, entra al Estado 200 gandolas cada mes, cada una de 30.000 kilos, de 30.000 toneladas. Eso equivale a 6.000 toneladas. O sea, cada mes al Estado Táchira entra sólo por rubro CLAS 6.000 toneladas, o sea, 6 millones de kilos de alimento. Sin contar los alimentos que entran para la red privada, sin contar la harina que entra para las panaderías, y sin contar las ferias del campo soberano, que es pollo, carne, legumbres y hortalizas, que se hacen en mercados controlados por los CLAS o mercados a cielo abierto. Con eso lo que quiero notificar es que ese supuesto fraude sanitario que está impulsado por la UCSAI y por los Estados Unidos es eso. Primero, alimentos que no han pasado los controles sanitarios. Y segundo, es una ridiculez señalar que con 90, 100, 500 o 1.000 toneladas de alimento van a venir a ayudar al pueblo de Venezuela cuando solamente el Estado Táchira consume 6.000 toneladas de alimento sólo por el rubro de los CLAS. Al terminar esta rueda de prensa yo voy a invitar a los periodistas a que me acompañen a lo que es la atención rutinaria de un CLAS, de un solo CLAS, de dos CLAS, que vamos a atender en tienditas. Vamos a atender dos CLAS, uno de 2.906 familias y otro de 3.032 familias, para un total de 5.938 familias. Sólo en dos CLAS nosotros vamos a distribuir 72 toneladas de alimento, sólo en dos CLAS, y les señalo que en el Estado tenemos 931 CLAS. Esto que estamos haciendo hoy lo hacemos todos los días, toda la semana, de todos los meses, en forma regular, con un cronograma que se coordina con los alcaldes y alcaldesas de cada uno de los municipios. En el mismo orden, en el mismo orden de ideas, el día de mañana se conmemora un aniversario más de la batalla, de la victoria, donde la juventud aguerrida, la juventud patriota, salió con José Félix Rivas, un patriota a dar la vida. El día de la juventud no es el día de los traidores, el día de la juventud no es el día de los violentos, el día de la juventud no es el día de los guarimberos, el día de la juventud no es el día de los que se arrodillan ante un imperio, el día de la juventud no son de los que pisotean el nombre de Bolívar. El día de la juventud debe ser exclusivamente el día de los que aman la patria, el día de los que sienten en su sangre, en el tuétano a los huesos a Bolívar, a la bandera con las ocho estrellas, a esta tierra que los vio nacer. Y por eso, mañana, ahí en Tiendita, donde pretenden agredir la tierra de los libertadores de América, donde pretenden pisotear nuestra moral, donde pretenden pisotear nuestra dignidad, el Consejo, la Cámara Legislativa del Estado Táchira, en conjunto con las cámaras municipales de los 29 municipios, va a realizar una sesión extraordinaria por la paz, por la verdad, contra la injerencia extranjera, por la soberanía. Y luego, se va a quedar allí un campamento antiimperialista, por la paz, con nuestros jóvenes, quienes van a debatir, van a hacer deporte, van a revisar todo este contexto de agresión y van a elaborar un documento en apoyo a la paz, en rechazo a la injerencia extranjera, en apoyo, por supuesto, al presidente Nicolás Maduro y, fundamentalmente, pidiendo, pidiendo sacar, que los Estados Unidos saquen las manos de Venezuela. Eso lo vamos a realizar en tiendita, el día de mañana, y nos vamos a quedar allí todo el día, en una tribuna antiimperialista, hasta el día miércoles. Haremos pernotas en la noche, y haremos juegos, y cantaremos, y haremos poesía, y levantaremos banderas, no de la guerra, banderas de la paz. Porque la juventud venezolana, la verdadera juventud patriota, son hombres y mujeres de paz, hombres y mujeres de amor, hombres y mujeres, que aman esta tierra, no que piden una intervención extranjera, como lamentablemente lo hacen otro grupo de venezolanos. Y termino con lo siguiente. Denunciamos, como lo hizo el compatriota Diosdado Cabello hace algunos momentos, denunciamos que se pretende crear un falso positivo en el puente de Tienditas. Falso positivo, donde es experto el gobierno de Estados Unidos, como montó la Plaza Verde en Libia, con toda una paraferonaria Hollywood, e hicieron ver que había un enfrentamiento, y que había caído el gobierno cuando eso lo habían montado en Catar. Falsos positivos, como los que está acostumbrado el señor Duque, que era el que le llevaba el maletín a Álvaro Uribe Vélez. Y Álvaro Uribe Vélez acaba de señalar hace una semana que Colombia no necesita de tropas norteamericanas, que ellos lo que necesitan es la logística para iniciar una guerra contra Venezuela. Nosotros denunciamos entonces que en ese puente de Tiendita, el gobierno de Estados Unidos, en connivencia con el gobierno servil de Colombia, pretende montar un falso positivo, y lo anunciamos al mundo. Un falso positivo, que sería la excusa para agredir militarmente a Venezuela. Así que advertimos al mundo, advertimos al pueblo de Venezuela, le reafirmamos a la Fuerza Hermana Soler Bolivariana, y estamos en máxima alerta con la inteligencia popular, para que no terminen vistiendo un grupo de paramilitares, y de pronto asesinen un grupo de mujeres o de niños. Para que no terminen haciendo una acción terrorista, estén las cámaras listas de CNN Español y otras cámaras, y entonces le muestran al mundo que el dictador salió a asesinar. Porque, ante esta locura, en que se ha metido el gobierno de Donald Trump, con los apátridos venezolanos, están empantanados. ¿Y empantanados por qué? Porque aquí es un gobierno democrático, constitucional, y porque a pesar que montaron un títere desde Washington, un títere aéreo desde Washington, es un títere al fin, un títere que no gobierna a nadie, un títere que no es comandante jefe de las Fuerzas Armadas, un títere que no tiene pueblo, y un títere al final, que no tiene ningún impacto hacia el interior del país. Es solamente un juego de la mediática internacional. Nosotros reafirmamos desde aquí, desde San Antonio del Táchira, a pocos metros del puente internacional Simón Bolívar, que Venezuela ha sido, es y será un territorio de paz. Nosotros no queremos guerra, nosotros no queremos agresión contra ningún país, mucho menos contra el pueblo hermano de Colombia, que son nuestros hermanos, y que con orgullo tenemos aquí 5 millones de colombianos, a quienes les hemos dado con solidaridad y con amor, vivienda, salud, educación, oportunidades, estudio, cariño y amor de patria, cuando huyeron de la violencia generada en Colombia durante más de 60 años. No nos arrepentimos de tener aquí 5 millones de colombianos, y unos cuantos peruanos y ecuatorianos, no nos arrepentimos. Así somos los venezolanos, solidarios. Y así nos lo reafirmó nuestro comandante Hugo Chávez. Así lo sigue siendo el presidente Nicolás Maduro. Así que nos duele la tierra de Colombia, y por eso nosotros no queremos un enfrentamiento con Colombia, y tampoco queremos un enfrentamiento con Estados Unidos. Como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, reafirmamos el diálogo. Una, dos, diez y cien veces el diálogo ante la arremetida violenta. Se me olvidó un pequeño detalle. Se los puedo presentar después porque son informaciones en pleno desarrollo. Allá en el lugar del show en Colombia, no solo que hay alimentos deshidratados, sino los otros alimentos son comprados en Colombia, son productos colombianos. Es un negocio del gobierno colombiano. Por eso que el embajador de Colombia en Estados Unidos se vanagloria en decir cosas como esta. Decir, después de la guerra vendrá la reconstrucción. Y en la reconstrucción norte de Santander va a pasar a ser una de las ciudades más potentes de Colombia. Es un negocio que tiene el gobierno de Colombia. Chuleando a los gringos, chuleándole el dinero a la UPSAI, el dinero para la supuesta fraude humanitario, el fraude sanitario que están montando en Venezuela, lo están utilizando para potenciar a los comerciantes y a los empresarios colombianos. Y luego, por alguna red, les puedo enviar las fotos de patriotas cooperantes que tenemos en esos galpones. Se los digo. Tenemos patriotas cooperantes en esos galpones. Seguramente hoy harán una limpieza. Y cualquier sospechoso saldrá allí. Tengo las fotos en vivo de los camiones y de los productos. O sea, esto es una pantomima. No solamente que traen basura de Estados Unidos y comida deshidratada, sino que los otros alimentos son comprados a empresarios colombianos. Nos quieren vender, traer de ayuda humanitaria, chocolatinas. Chocolatinas. Y otros productos de Colombia. No estamos atacando los productos de Colombia. Que conste. Solo decimos que es un show. Es un show. Entonces mañana, ellos pretenden hacer un show, nosotros estaremos allí por la paz. Nosotros no vamos a caer en provocación de ningún tipo. Y respiraremos una, dos, tres y cien veces por la paz. Eso sí, nuestra fuerza armada nacional bolivariana está desplegada a lo largo y ancho de la frontera, a lo largo y ancho de los puestos fronterizos, para reafirmar la paz. Otro elemento, que aunque lo hemos dicho, habrá que decirlo diez veces cada día. El puente bicentenario binacional de Tiendita es un puente construido con el dinero de la República Bolivariana de Venezuela. Colombia no puso un solo céntimo. Pero ese puente nunca ha sido abierto tanto al tránsito vehicular ni al tránsito peatonal. Entonces nosotros no podemos cerrar lo que nunca se ha abierto. Porque para que un paso fronterizo sea válido debe tener tres requisitos. Primero, un puesto de migración para el control y salida de los ciudadanos. Segundo, un control aduanal para el control de las mercancías que entran o salen. Y tercero, un control sanitario. Ni del lado de Colombia ni del lado de Venezuela hay los controles. Por lo tanto, el puente binacional de Tiendita, el puente no se ha abierto nunca en ninguna oportunidad. Y por tanto, nadie puede ingresar por ese puente. Nadie en absoluto. Porque los puentes por donde se ingresa personal son el puente de Boquegrita, el puente Santander en Ureña y el puente Simón Bolívar en San Antonio del Táchira donde quien entra o quien sale, pues hay un control migratorio por parte de las autoridades venezolanas y del lado de allá también por parte de las autoridades colombianas. Cualquier intento de ingresar por el puente de Tiendita es una violación a la soberanía. Es una invasión, como lo dijo Donald Trump, cuando la marcha caminaba de Guatemala y Honduras para allá, dijo, colocaré el ejército en la frontera porque es una invasión a los Estados Unidos. Es de la misma forma, cualquier intento de abordar el puente de Tiendita es una violación a la Constitución y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana apegado a los protocolos actuará en consecuencia porque para que cualquier ciudadano ingrese a Venezuela debe tener una documentación, tiene que tener unos trámites para que cualquier medicamento o medicina ingrese a Venezuela debe tener controles tanto del gobierno de Colombia, sanitario, de la INVIMA, como del Ministerio de Salud y el Ministerio de Alimentos de Venezuela. Lo que no pase por esos controles sencillamente es violatorio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así que estos son los conceptos que expresamos en esta rueda de prensa con la Dirección Regional del Partido y reafirmo que estamos contentos, estamos emocionados, estamos complacidos por la hermosa, apoteósica y gran marcha que se presentó hoy en Ureña donde el pueblo del Táchira reafirmó su voluntad de paz, su voluntad de amor y el rechazo a cualquier injerencia extranjera en los asuntos de Venezuela. Estamos con la ronda de preguntas y tenemos a Barry Cartaya por Venezolana de Televisión. Muchas gracias. Feliz cariño a todos. Me gustaría saber en principio si ahí, luego de la información que se tiene, se va a reforzar el tema fronterizo en los dos puentes que hace referencia y también el de Tiendita, debido a los falsos positivos que usted ha denunciado acá. De igual manera, el diputado Juan Guaidó ha dicho que no va a escatimar esfuerzos hasta conseguir, de ser necesaria, una intervención en nuestra patria y recientemente esta tarde se anunció que el estado de Roraima en Brasil, que colinda con Santalena de Güera en el estado de Bolívar, se va a convertir en un gran centro de acopio para también recibir lo que ellos han denominado como una ayuda humanitaria. ¿Qué respuesta se da desde la Dirección Nacional? Sí, bueno, muy bien. Con respecto al señor Guaidó, es sencillamente un traidor de la patria, un hombre que ha violado la Constitución y que se ha traído a decir que según sus atribuciones constitucionales, no sé de qué Constitución, él podría perder una intervención armada a Venezuela. Primero, ese señor no es presidente de Venezuela y segundo, en la Constitución Bolivariana que es la única vigente en Venezuela, en ninguna parte está que ningún funcionario sea presidente, diputado o cualquier funcionario puede pedir la intervención de tropas extranjeras en Venezuela. Ese señor algún día, más temprano que tarde, se enfrentará a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se enfrentará a la ley y responderá ante los tribunales competentes. Como dice la Esclesiastes, todo lo que va a ocurrir debajo del cielo tiene su hora y ese señor tendrá su hora ante la ley. El segundo elemento, sí, ante los falsos positivos que se pretenden montar en la frontera, bueno, seguimos el trabajo normal, normal, ya nosotros estamos desplegados en perfecta unidad cívico-militar en los puentes fronterizos, ustedes los pueden visitar con toda normalidad, ahí está nuestro ejército, nuestra Guardia Nacional Bolivariana ejerciendo el control y los servicios de inteligencia están desplegados en cada comunidad y les digo también, del lado ya de la frontera tenemos muchos amigos, muchos patriotas cooperantes por todas partes que nos informan los movimientos de los adversarios del lado ya, así que nosotros eso estamos alerta pero tampoco es que nos angustie tampoco es que vamos a paralizarnos tampoco es que vamos a dejar de dormir no, sencillamente hemos tomado las medidas de control y Roraima seguramente pretenderán montar otro show en Roraima habrá otro show aquí en Tiendita y seguramente vendrán más shows es un show montado con sus actores con su guión y seguramente vamos a tener que irnos acostumbrando a que cada día dirán una insensatez dirá una locura colocará una fecha para tumbar al gobierno ya ellos dijeron que tumbarían el gobierno el día 10 de enero evidentemente no lo tumbaron lo iban a tumbar el 23 de enero evidentemente no lo tumbaron lo iban a tumbar el 2 de febrero no lo tumbaron el 4 de febrero no lo tumbaron y mañana 12 de febrero a las 12 de la noche Nicolás Maduro seguirá siendo presidente de la República Bolivariana de Venezuela no tengan la menor duda de eso la segunda pregunta la hace Marinette Glot por Benevisión buenas tardes para aclarar una situación que se estuvo reseñando ayer unos videos que surgieron en medios digitales y a través de las redes sociales sobre una supuesta operación que fue abortada con el envío de más de 700 funcionarios de la FAES a territorio fronterizo al eje fronterizo para reforzar la seguridad y por supuestas disyuntivas con uniformados de la fuerza armada se abortó esta operación usted como vocero de la FAES para aclarar un poco esto porque ayer las redes sociales estuvieron bastante activadas con este tema primero yo no soy vocero de la FAES la FAES tiene su comando en Caracas con todo orgullo trabajamos con la FAES pero yo no soy vocero de la FAES para comenzar el segundo elemento es lo siguiente para que sepan los periodistas extranjeros bienvenidos en Venezuela jugamos mucho a la bola al rumor vivimos el rumor normalmente los venezolanos somos así es parte de nuestra idiosincrasia nos encanta un rumor rodar una bola se dice aquí que va rodando por todos lados pero en particular en los últimos tiempos estamos sometidos a una guerra híbrida donde el primer campo de operaciones es la mente y tratan de generar rumores falsos positivos emergencias e incluso hasta meteoritos ahora caen del espacio sobre Venezuela incluso hasta meteoritos como parte de los rumores si pusieron un meteorito a caer sobre Valencia pueden poner a traer el FAES el ejército la marina la aviación y hasta seguramente algún apoyo de los extraterrestres que vengan para acá para Táchira en el Táchira hay una unidad FAES como lo hay en diversas partes del país que se encarga de la lucha contra el crimen organizado y yo aprovecho darle el respaldo y restricto amoroso y valiente al FAES a nivel nacional por su lucha contra el crimen organizado y las bandas a lo largo y ancho de todo el país y aprovecho decirle al comandante Bastardo y a toda la directiva del FAES que como decía Sancho si los perros ladran es porque estamos caminando FAES sigue adelante con la lucha contra el crimen pero no para acá no viene ningún contingente del FAES no estuvo previsto no está previsto la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene el apresto operacional suficiente para garantizar la paz la tranquilidad y la vigilancia de la frontera y el FAES hace las tareas de lucha contra el crimen organizado como lo ha hecho a lo largo de meses deteniendo paramilitares desmantelando bandas de traficantes desmantelando bandas de tráfico de gasolina deteniendo terroristas en sí el trabajo que hace un grupo de operaciones especiales de nuestra policía Tercera pregunta Natalia Larroca de E-Reporte Protector usted invita a la población a un diálogo a la oposición a un diálogo pero si la oposición no accede y de igual forma como lo dijo Guaidó en pasada declaración de que los camiones de comida y medicinas entrarán ¿qué pasa si violan los controles migratorios e ingresan los camiones sin atacar violentamente pero ingresan ¿cómo evitarán dicha acción? Sí, bueno reafirmamos nuestra voluntad de diálogo si hay que bajar la quinta paila del infierno para garantizar la paz estamos dispuestos a bajar la quinta paila del infierno ahora el señor Guaidó pretende cumplir la tarea de sus jefes sus jefes en Washington Mike Penn John Bulton le dijeron usted tiene que montar un falso positivo usted tiene que generar violencia porque si no genera violencia y muertos cómo nosotros vamos a intervenir entonces el señor Guaidó que es un tarifado del imperio norteamericano tiene la obligación de cumplir con esa triste tarea de enlutar a la familia venezolana para cumplir el mandato de los Estados Unidos le reafirmo los pasos fronterizos se ajustan a un protocolo internacional si es para pasar individuos deben tener documentos previamente aprobados por la república si es para pasar alimentos o medicina deben ser sometidos a los controles sanitarios si no cumplen con esos elementos sencillamente no van a pasar sencillamente el gobierno el estado apegado estrictamente a la constitución al respeto de los derechos humanos y al estado de derechos vigente en Venezuela hará lo que tiene que hacer defender la soberanía ejercer los controles y no permitir que individuos no autorizados materiales no autorizados alimentos no autorizados o medicina no autorizada ingresen a la república bolivariana de Venezuela otro elemento que tú no me lo estás preguntando pero es parte del derecho internacional aprovecho aclarar el concepto de ayuda humanitaria solo se da en tres elementos hay que cumplir con tres elementos el primero que el país haya sido sometido a una haya pasado una catástrofe natural Venezuela gracias a Dios no ha pasado por una catástrofe natural en estos momentos segundo que el país haya pasado por una guerra Venezuela no ha pasado ni queremos pasar por una guerra tercero que el gobierno legítimo solicite la ayuda humanitaria a las Naciones Unidas el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro no ha solicitado la ayuda humanitaria entonces el concepto de ayuda humanitaria lo maneja Naciones Unidas pero lo que está montado ahí en Tiendita no es de Naciones Unidas es de la Uxay y la Uxay es una corporación de los Estados Unidos para derrocar gobiernos no es de Naciones Unidas no está en los protocolos de Naciones Unidas y tampoco en los protocolos de la Cruz Roja Internacional es simplemente un instrumento de Estados Unidos que pretende generar violencia y derrocar el gobierno de Venezuela en esta oportunidad le toca a un medio internacional de Brasil de facto Fania Rodríguez Buenas tardes soy Fania Rodríguez soy corresponsal de Brasil de facto en Caracas Venezuela hace dos años más o menos quisiera preguntarle ¿alguna autoridad colombiana ha entrado en contacto con ustedes sean de manera política o militar para anunciar o pedir oficialmente el ingreso de estos alimentos ¿ha tenido un contacto oficial? y quería insistir en la pregunta respecto a la frontera brasileña porque justo hoy el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro ha reconocido a María Berenlinda creo que se llama como una la embajadora de Guaidó en Brasil eso fue anunciado por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil Ernesto Araújo y también simpatizantes de Guaidó en Brasil ha colaborado esta información sé que ahora estás aquí en Táchera pero también quieres un liderazgo nacional entonces quisiera saber sobre esta frontera brasileña la Fuerza Armada Nacional Bolivariana va a hacer un despliegue un refuerzo como en otra en la frontera con Colombia y puesto que es una frontera diferente a la colombiana no es tan poblada hay mucha selva y vegetación por ahí no hay tantas ciudades pobladas como aquí gracias si bueno muchas gracias la compatriota Fania Rodríguez de Brasil nuestros amigos brasileños siempre hemos tenido una excelente relación con el pueblo nobre de Brasil y con los gobiernos de Brasil lamentablemente ahorita bueno hay un señor que llegó a la presidencia con un concepto fascista fascistoide que no es el concepto realmente de ese pueblo trabajador brasileño honesto y el gran pueblo de Brasil si bueno hasta este momento ninguna autoridad legítimamente constituida de la república de Colombia ha hecho contacto con la república bolivariana de Venezuela en función de hacer ningún trámite pero quiero reafirmar lo siguiente hay un hay un convenio binacional entre Colombia y Venezuela y todos los días de 9 a 12 de la noche ingresan a Venezuela n cantidad de camiones y gandolas con productos venidos de Colombia de intercambio comercial legítimo por ejemplo en la el día de ayer ingresaron 37 gandolas de 30 toneladas cada una con insumos repuestos materiales en el comercio binacional que a pesar de las tensiones con Colombia sigue funcionando todos los días en forma regular entre 9 y 12 de noche y pasan aquí a pocos metros porque tienen que entrar por la aduana del 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 Simón Bolívar como debe ser entonces eso que entra todos los días es legal pasa por la aduana tiene chequeo y control sanitario entonces entra legalmente a Venezuela entonces lo que quiere entrar a Venezuela tiene que ingresar de esa manera en cuanto a la embajadora de facto en Brasil el la el TCJ de Venezuela emitió una sentencia donde señala todo funcionario que acepte un cargo público del gobierno de facto es los actos son írritos no tiene ningún peso jurídico y no tiene ningún impacto sobre la gobernabilidad de Venezuela y más aún se les abrirá una investigación fiscal para que sean sometidos en su momento a los tribunales competentes por diversos delitos por usurpación de funciones por traición a la patria y otros delitos que la fiscalía se encargará en su momento así que esa señora ya hoy se hizo una candidata para un juicio de la fiscalía y algún día si vuelve a Venezuela responderá ante los tribunales competentes pero como ellos son cobardes como ellos son cobardes pues seguramente no volverán y se quedarán allá ya Venezuela tiene otros presidentes en el exilio para que usted sepa por ejemplo el señor Carmón Estanga es presidente desde hace como 15 años y está en Bogotá lo tiene el gobierno de Colombia se llama Carmón Estanga el de un golpe de estado y se autojuramentó como este igualito porque es una modalidad que tiene la derecha venezolana ese señor vive en Bogotá y es presidente desde Bogotá bueno ojalá y la derecha siga teniendo presidentes así va muy bien ya con este llevarían dos presidentes uno que es Carmona y el otro sería Guaidó lo que yo no sé es que desde qué país va a mandar Guaidó así como tiene Carmona 15 años siendo presidente de la derecha siguiente pregunta por la iguana tenemos a Miguel Vizio Gutiérrez si buenas tardes para el día de mañana se espera movilización por parte de la oposición venezolana en todo el territorio nacional así lo anunció bueno Juan Guaidó en días anteriores mi pregunta es existe una posibilidad que siguiendo la misma línea de falsos positivos impuestos por la oposición venezolana Juan Guaidó llegue al estado Táchira e intente ir al puente binacional Tienditas ¿cómo manejaría esto? la dirección nacional a nivel de evitar la confrontación tanto con los hermanos colombianos como los seguidores de la oposición venezolana en caso de que intentasen dirigirse al puente de las Tienditas para crear el titular del día siguiente del día miércoles gracias si bueno nosotros ya estamos claros en esa posible provocación no solamente en Tienditas en cualquier parte del territorio nacional estamos en alerta en lo popular en lo policial y en lo militar nosotros tenemos 20 años de gobierno y hemos pasado muchas tormentas hemos sido sometidos a años de guarimba de violencia de terrorismo de intentos de asesinato del presidente Nicolás Maduro y aquí estamos y seguimos gobernando el señor Guaidó que haga lo que se le ocurra nosotros haremos lo que tenemos que hacer según lo manda la constitución no nos trasnoche el señor Guaidó el que haga lo suyo nosotros haremos lo nuestro en Tiendita mañana lo único que va a pasar es que nuestra juventud aguerrida patriota y revolucionaria va a levantar el mismo grito de independencia que José Félix Rivas en la victoria en la lucha de independencia es lo único que va a pasar aquí no va a pasar ninguna controversia que dañe la paz nacional y el señor Guaidó bueno ya tiene una serie de medidas dictaminadas por el TSJ él lo decimos nosotros tenemos mucha paciencia esperamos que él tenga la misma nuestra nosotros esperaremos el tiempo que haya que esperar el tiempo de Dios es perfecto decimos aquí y nosotros lo esperamos como decimos en la bajadita de que él haga lo que quiera nosotros tenemos una constitución y Nicolás Maduro sigue mandando y aquí lo único que está vigente es esa constitución viene ahora la compañera de El Pitazo buenas tardes quisiera preguntarle sobre las declaraciones que dio Diosdado Cabello hoy en la concentración de Ureña él hablaba de que se iban a abrir posibles espacios para la entrada de tropas extranjeras desde Colombia a Venezuela quería saber si había algún despliegue especial militar o policial en esas zonas y si las tienen ya determinadas además quisiera saber también una declaración de Diosdado Cabello sobre que derribarían aviones que traigan los envíos de Estados Unidos quería ver si esto es en efecto factible siendo usted el protector de Táchira gracias siguen sonando los tambores de la guerra y hay gente que quisiera una guerra en Venezuela el señor Guaidó quiere una guerra en Venezuela sector de oposición quiere una guerra en Venezuela y hacemos la reflexión que hemos venido haciendo todos los días yo me hago una pregunta quizás en mi ignorancia ¿será que las balas las balas de cañón el napal el gas tóxico que lanzan los gringos las granadas fragmentarias los tomahawk o las bombas tienen solamente una direccionalidad en rojo o sea que solamente asesinan hombres mujeres o niños afectos a la revolución creo que no se ha llegado hasta el punto de tecnología y quienes siguen con los tambores de la guerra pareciera que no vieron lo que pasó en Siria en Libia o en Irak y si las bombas llegaran a caer en Venezuela van a morir muchos inocentes afectos al gobierno afectos a la oposición y sencillamente no afectos a ninguna militancia política es una irresponsabilidad es un crimen de lesa humanidad lo que el señor Guaidó quiere para Venezuela nosotros no vamos a caer en ninguna provocación lo repito respiraremos una dos tres y cien veces si fuera necesario pero no vamos a caer en ninguna provocación por supuesto si el suelo sagrado de la patria es hollado por la suela insolenta del extranjero estaremos en la obligación constitucional en unidad cívico-militar defender la patria de Bolívar doscientos años de independencia los logros del socialismo la patria de los libertadores de América le demostraremos al mundo por qué somos llamados los hijos de los libertadores de América no somos hijos de esclavos no somos hijos de sumisos no somos hijos de quien se arrastran al imperio somos los hijos de Bolívar y los hijos de Chávez palabras de Frey Bernal integrante de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela que hoy estuvo reunida acá en el municipio Uriña en el estado Táchira bien importante la información que decía Frey Bernal en torno a los falsos positivos que se están sirviendo sobre la república exactamente el día de mañana por lo cual la respuesta va a ser en la sesión especial del consejo legislativo exactamente allí en el puente Tiendita donde se dan también diferentes factores de los fake news y los falsos positivos tejiendo a través de las redes sociales también va a haber un campamento para celebrar un aniversario más de la batalla de la victoria y el día nacional de la juventud donde van a pernotar hasta el día miércoles la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela actos recreativos culturales y también todo lo que tiene que ver con el discurso y un memorándum que van a redactar para elevarlo directamente a la juventud venezolana y también en torno a lo que es el reforzamiento de cada uno de los cruces fronterizos en Táchira hacia Colombia para evitar cualquier tipo de contratiempo una respuesta contundente también ha dado a lo que se ha dicho recientemente por Roraima lo ha calificado exactamente como un poste de humo simplemente una nueva atención a lo que son los llamados a la invasión de nuestro territorio y ante ello está la unidad del pueblo revolucionario así desde acá mismo de San Antonio municipio Bolívar del estado Táchira volvemos a los estudios venezolanas de tradición adelante